El día de hoy vamos a platicar con mi querido hermano Alan Garrés, quien es un experto en eventos sociales, específicamente en bodas, hacemos bodas, y bautizos y primeras comuniones, gender reviews, posadas, y si cumple 50, 60 años de casada, también. Bien, entonces, estuvimos platicando el día de hoy, y lo que empezó, como a lo mejor una pequeña historia de 40 segundos, se convirtió en algo muy interesante. Ya viste que traigo calcetas de bolitas, de corazón, de corazón del amor, ¿por qué? Dices, me estabas diciendo que qué? Porque la industria del amor es una industria hermosa que hay que festejar. Pero me decías que ahorita te acaba de mandar un mensaje a alguien, ¿por? Por Instagram me acaba de mandar un mensaje, porque le acaban de dar anillo, y entonces me preguntan qué fechas tengo disponibles, y en algunas ocasiones ponemos la fecha de la boda, o sea, la ubicamos en base a la disponibilidad que hay de la gente. O sea, giran todos sus planes en relación a tu ajena. Pues, ojalá. Oye, y otra pregunta, ¿te ha tocado novias que te agendan antes de tener un anillo? Es, me ha tocado mamás que me agendan, este, algunas novias que preguntan como para curiosear, o sea, como para... Para saber qué tanto anticipación. No, y, por ejemplo, está bien por un sentido de entender un poquito, o sea, es un mundo, o sea, una vez que les dan anillo, no saben ni por dónde empezar y todo eso, y así, entonces, me ha tocado algunas ocasiones, me da mucha ternura, pero soy bien franco, porque cuando llegan así, pues, obviamente, pues están ilusionadas de que él no... ¿Sabes? Esa es la, creo que esa es la única decisión que tiene el novio. El darle anillo. De ahí para el anillo, se le acabaron todas las decisiones. Se fue como en, ¿cómo se llama esto? Montaña rusa. Exacto, o sea, todo el noviazgo previo a dar anillo, pues, son decisiones que él, ¿verdad?, la invita, o sea, y no es por un tema machista, sino, pues, es como... Cultural. Conquistar, ¿verdad?, o sea, como que la lleva, y la trae, no sé qué, son como esas cosas, y entonces, bueno, pues, cuando decida el anillo de compromiso, pues, a partir de, yo creo que a partir de ahí, se acabaron sus decisiones, y empieza la mujer a tomar todas las decisiones, o sea, entonces, me ha tocado algunas ocasiones que llegan, entonces, te dicen, bueno, más o menos, ¿qué presupuesto debo tener?, bueno, más o menos me gusta esto, bueno, más o menos, entonces... Como para regresar a casa y tener esas conversaciones. Como cabildear en la casa, ¿verdad?, o sea, hacer un poquito de lobbying, ¿verdad?, con el papá, y decirle, oye, más o menos, cuesta, está bien, o sea, no, 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 puede costar lo que cada quien quiera, eso es lo más, o sea, cada quien puede destinar un presupuesto para ciertas cosas, lo importante en realidad es que uno tenga muy visualizado de qué cantidad estamos, o sea, qué cantidad sientes, y visualizar o tener como una noción muy clara de qué es eso, ¿verdad?, o sea, ¿qué significa?, porque a veces te dicen, no, es que, ¿cómo me voy a gastar?, no sé qué, y después te mandan fotografías de cosas... De su sueño, y el sueño, pues, sí le llega a los cuatro millones. No, bueno, pero, cien millones, ¿verdad?, o sea, a veces llegan con fotografías que están espectaculares, que se nos cae la baba a todo mundo, pero, pues, exacto, se nos cae la baba a todo mundo, ¿cuánto cuesta realizar esas cosas?, entonces, hay que, pues, cuantificar un poco. Aterrizar las ideas, y ver qué es lo importante y qué es lo... Presupuestar. Sí, claro. Presupuestar, hay cosas que no se han hecho en la ciudad, y entonces, no sabemos ni siquiera qué proveedor puede ser, a veces nos tenemos que traer proveedores de otras partes, entonces, pues... O la factibilidad, ¿no?, incluso, hay cosas que, a lo mejor, la estructura del espacio no te lo permite. Factibilidad, tiempo... Seguridad. Seguridad, este, se ven muchas cosas, a veces, por ejemplo, si deciden casarse, por ejemplo, en lugares que a veces te agendan, o sea, por ejemplo, hay proyectos muy bonitos, proyectos hermosos, y que la única, o realmente la cosa que más se pone en juego es que necesitas tener tiempo para poderlo realizar, o sea, hay cosas que son muy minuciosas, y a lo mejor no es que sean caras, simplemente llevan demasiado proceso para poderse, para poderse realizar, y si el lugar te dicen, nada más tienes cuatro horas para salir adelante... Un montaje, no se puede. Exacto, y no es porque, no es porque nos falte gente, o porque, no, es simplemente, hay cosas que requieren tiempo, capas y capas y capas y capas. ¿Cuál es la boda que más has disfrutado? Bueno, disfruto, fíjate que disfruto mucho, he tenido, tengo dos bodas muy recientes, que se me, acabo de hacer una boda que se me llena el corazón de alegría por diferentes cosas, este, uno es porque tengo aparte una relación de, vi a esa niña, y después la vi ya hecha una señorita, este, ya lista para casarse, y con la misma, con los mismos sueños, con las mismas ilusiones, este, con esta misma chispa, alegría de papás que siempre, que todavía han estado involucrados en el tema del medio artístico y cosas así, entonces, es bien padre porque, de cierta forma, estás hablando el mismo lenguaje, porque nos entendemos, o sea, estamos hablando del mismo tecnicismo, pero con una libertad bien padre, entonces, creo que las bodas que más disfruto en realidad es la tuya, es la que más disfruto, la que, la, 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 la de cada una de ustedes, no, realmente la, la más disfruta, yo a todo el mundo siempre les digo como lo mismo, es, ¿cuál tienes que disfrutar más? Entonces, pues, es, esto es once in a lifetime, y es importante para ti, para tu corazón, para, para eso, entonces, hay que hacer momentos memorables, y de eso se tratan las bodas, o sea, hay que hacer momentos muy especiales a lo largo de la boda, para que la gente recuerde eso, para que tenga como lo cheesy, para que tenga lo bonito, para que tenga, y eso no, hay cosas que requieren lo mismo, tiempo para hacerlo, detalle, mucha, hay un chorro de cosas que se pueden hacer, pero, pero, es, 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 eso es el tema del tiempo, no es que nosotros nos tardemos un año en hacer una boda, una boda la podemos hacer sin problema en un mes, sin, sin, sin problema alguno, en base a lo que esté disponible, lo que se puede hacer, y en las posibilidades, pero, pero cuando uno agarra más tiempo, te permite un poco más de irla personalizando, exacto, más haciendo ad hoc con, con las personas, me gustan mucho las bodas que, que se salen un poquito como de la horma normal, este, tampoco eso estoy invitando a que tipo de repente, porque de repente te digan, y dicen tipo, quiero una, quiero unos cisnes, unos cisnes de Dubái, digo, está muy padre, y hay que ver la forma de, de poderlo hacer, no en todos los casos, no en todos los casos lo sucede, este, y en algunas, y en algunas ocasiones, lo más, lo más importante para mí, es que lo refleje a ellos, a la pareja, que la pareja se emocione cuando lo esté haciendo, o sea, al final, todos estamos, a veces somos 300 personas trabajando en torno a una pareja, y lo importante es que la pareja tiene que, estarlo disfrutando, porque ese, de, 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 de eso, de eso se trata, este, creo que es eso, todos me gustan, todos, todos tienen un grado de, de emoción, de padre, así. ¿Cuáles son las fechas? Que, ay, ¿cuáles son las fechas? A ver, me acerco, porque tenemos un, este, a ver, ahora cuéntame, de todas las fechas del año, ¿qué fechas dices tú? Si quieres una boda de estos meses, uff, apúrate, porque se acaban. Bueno, los, en, creo que es como un poco de la región, de cada, de cada una de las regiones, en Monterrey, por ejemplo, este, en marzo y en octubre, es, es un tema de, es, es en realidad el cambio de temporada, y entonces es como el, el momento en el que todavía el clima está en las mejores condiciones, es Monterrey, mañana te graniza, pasado mañana te hace muchísimo calor, lo que sea, pero bueno, digamos que históricamente, el mes de marzo y el mes de octubre, tienen muy buen clima, entonces, es el mes más peleado, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos en mayo, me están preguntando por octubre del 2025, imagínate, o sea, año y medio. Año y medio ya. Año y medio. Porque también depende mucho de la disponibilidad de los salones. Sí, eso se, eso vuela. ¿Cuál es la iglesia más peleada? No, todas, el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, creo que, creo que abre en la primera semana de enero. El Sagrado Corazón. ¿El Centro? ¿Dónde yo me casé? ¿Cuál de todas las? Ah, no, yo me casé en San Luis Gonzaga. Sagrado Corazón es la que está en... Ya, ya sé, en Correos, en frente de Correos, sí. Este, Sagrado Corazón abre en su agenda, creo que la primera semana de enero, y tienen fila de gente, porque es, vuela, este, porque es muy bonita iglesia. Sí, tiene un camino, muy bonito, muy largo. Tiene una hoja de oro, y es espectacular, son cosas muy bonitas. Pero la iglesia, que más... Mira, mucha gente escoge iglesia por diferentes cosas, por horario, por ubicación, para que la gente no tenga que recorrer tantas... Más para el tráfico de Monterrey. Sí, o sea, como que debe ser algo que te quede como muy cómodo, o sea, tampoco, para que te casas en, no sé, te voy a inventar en la carretera nacional, y tienes que ir hasta el centro para casarte, pues no, o sea, también los invitados, ¿verdad? Lo vas a, lo vas a traer en el carro ruleteando, no vale la pena. O sea, está padre, está padre que sea como más excesivo, yo creo. Sí. Y de salones, ¿cuál es el más peleado? El de... Todos son peleados, creo que, este... Depende mucho del estilo, de la boda. Sí, yo creo, yo creo que en realidad, digo, y aparte te acoplas, porque pues si no agarras el viernes, o agarras el sábado, o así. A ver, ahora te pregunto, porque yo he visto los salones, ¿cómo se llama? El Campestre, ¿cómo se llama este otro? El Industrial. El Industrial, la escuela de danza, ¿cómo se llama? La escuela superior de no sé qué danza. Pero, cuando, ¿te ha tocado alguna novia que llega con un estilo, no sé, que diga, sabes qué, es que yo soy súper moderna, no sé qué, ¿me recomiendas algún salón? Sí, mira, por ejemplo, digo, te me preguntaste, por eso empezaste a grabar, por eso empezaste a reír, de que si me buscaban, luego, luego cuando les dan anillo, pues, mira, a todo mundo se los puedo decir tal cual. Pero, hay dos vías por las cuales uno lo puede hacer, ¿verdad? O sea, si tú en tus planes tienes, por ejemplo, te quieres aventar la planeación de toda tu boda, tú solito y así, no sé qué, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer cada una de las parejas? Se ponen a buscar, hacen un research normal y así. Entonces, ¿qué ventaja tienes cuando buscas primero un planner y luego después agarras, empiezas a hacer? Pues, es eso, es como el acceso a la información más rápida, desmenuzada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las novias, por ejemplo, que les dan anillo, lo primero que hacen es, tipo, entrevistar, ¿verdad? Algunos ya tienen súper definido, o sea, tengo, afortunadamente y de verdad creo que con mucho amor y con mucho cariño ha sido una carrera bien divertida, pero tengo ciertas parejas que, por ejemplo, me dicen tal cual, espérate que me den anillo, ya sigo yo, ya no sé qué, o sea. De los grupitos de amigos. Sí, o sea, realmente, y es bien padre porque entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pues ya hay algunas parejas que ya lo tienen mega, mega, ¿verdad? Visibilizado que les harás, que tendrán el gusto de estar con ellos para la fecha de su boda. Entonces, les dan anillo y entonces lo que hacen es, inclusive ahorita estoy haciendo bodas de parejas que los dos vienen conmigo y listo, ya estamos contratados y no sé qué, y no le han dado anillo. Nada más que ya están muy claros de que se van a casar ellos dos y así, o sea, sí sucede eso. Y es para que no les dan en las cosas y todo. Correcto. O sea, puede ser, pero ya es un plan de los dos. Y lo que hacemos, pues es obviamente eso. Mira, a mí te voy a decir de todo eso una cosa. El salón más hermoso, la boda más hermosa, la iglesia más hermosa y todo lo más hermoso es lo que para uno es hermoso. Y entonces, este, no, no hay un, creo que lo importante es que te sepan preguntar qué es lo que quieres, ¿no? O sea, y también nosotros tener, o sea, cada, cada persona sabemos de un presupuesto, sabemos, sabemos de con qué, con qué monto me siento cómodo y con qué monto es impagable, ¿verdad? Entonces, si, si cada quien definiera, este, o sea, el medio del platicas, bueno, ¿me hacemos con esto de cantidad? Sí, porque me pasa, me pasa muy seguido, o sea, me preguntan, a veces van a citas o van a entrevista conmigo y así. Nosotros siempre entrevistamos a todas las parejas y la razón es conocerlos, saber que estamos hablando del mismo lenguaje, que estamos hablando del mismo tipo de evento que, o sea, que ambos tenemos, ¿verdad? O sea, que tenemos como visualizado, pero a menudo me preguntan como, este, ¿cuánto cuesta una boda? Vamos a ver cuánto cuesta tu boda, o sea, platícame qué quieres y te digo cuánto cuesta esa boda que traes al mente. Es diferente cuando te preguntan, oye, ¿traigo este monto? ¿Se puede hacer una boda? Claro, claro, y siempre uso la misma, uso la misma broma y a todo mundo le digo siempre como, claro, pues, depende del presupuesto, pero, pues, si no, cerramos aquí la calle y ponemos enchiladas, o sea, sacamos las grabadoras. Exacto, y no pasa nada, o sea, porque, ¿quién está imaginándose que van a ver cisnes flotando en un lago que construimos? Pues, no, o sea, no pasa absolutamente nada, pero es un tema de cómo cada quien visualiza. Acabas de decir una cosa muy importante, porque muchas personas se vuelven muy viscerales por muchos detalles. El típico nervio a veces de la novia, ¿no? Pero acabas de decir algo bien clave, que la única persona que sabe el concepto de la boda son los que están sentados en tu oficina. Y mira, fíjate, es para todas las mujeres que a veces, de hecho, algunas de las mamás de mis clientas son tus followers, entonces, si me están viendo, les mando un saludo, porque aparte ya las tengo súper identificadas quiénes son. Pero, fíjate, a veces me dicen cosas como, es que yo soy súper aprensiva, pues yo no voy a estimular que seas aprensiva, ¿verdad? O sea, es que yo soy súper nerviosa, pues tú, yo no. Entonces, ¿qué es eso? Es como lo que tratamos de hacer es, o sea, las parejas tienen que, mira, tengo una boda el día de mañana, ¿verdad? Y durante toda la mañana completita estuve en el lugar, supervisando, viendo, ultimando detalles y listo. Hay ciertas cosas que el resto de mi equipo está ejecutando para salir a tiempo. Entonces, más tarde en la noche me he hecho otra vuelta como nada más para revisar y esas cosas, ¿verdad? O sea, porque nada más como el gusto fin. Pero, ¿sabes qué ha sido una clienta que, la verdad, se robó nuestro corazón y le dije así, tal cual? Ojalá tuviera 100 idénticas a ti. Una novia muy clara, muy decidida, con una visión muy específica de ciertas cosas, en lo cual es perfecto y en otras cosas muy libre. Y eso es bien padre porque también te da un poquito de espectro para poderla sorprender. Y es, pero sorprender en el buen sentido, o sea, nada más es como, quizá no sorprender porque no me gustan las fritas sorpresas, sino es como exceder la expectativa. Le vas a dar el extra. Exacto. Exacto. Tenemos, nos dejó un huequito bien padre que ese huequito, y ese huequito me refiero a toma de decisiones, nos dejó unas cuantas tomas de decisiones, que es justo ese extra que cuando me dicen en la oficina, es que tú eres el que sabes, por eso. Entonces, dame esa tantita libertad de decidir si lo pongo para la derecha o para la izquierda, solo porque es para que luzca espectacular. Entonces, creo que se va a dar una muy grata sorpresa, porque está divino el proyecto completo. Este, creo en realidad que el, tenemos de todo, tenemos, tengo, tengo, por ejemplo, tengo parejas que, por ejemplo, son adictas al Excel, y entonces nosotros tenemos un formato básico, de tipo literal para hacer las cuentas y no sé qué, y de repente me lo regresan con 800 fórmulas, y entonces, y se me va a faltar, y pipo el radio al cuadrado, y el diámetro, y eso, está bien, está perfecto, ¿no? O, por ejemplo, este, ¿cuál es la probabilidad que entonces, no sé, entonces, no pasa nada. Las personalidades. Exacto, son personalidades de cada, de cada una de las parejas. Hay parejas que, por ejemplo, son, este, pues, de todos los estilos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, entender a cada una de las parejas. Cada, cada pareja tiene, es nuestro trabajo día a día, todos, o sea, todos los días, es un aprendizaje continuo. Lo tengo haciendo por 20 años. Domino lo que estoy haciendo. Eso, eso no es la pregunta. Lo que no dominamos es la personalidad de cada una de las parejas. Y esas son las que tenemos que resolver o entender nosotros mismos. Y si te lo digo real, una boda es un ejercicio, y siempre, a las mamás que nos estén viendo, les voy a decir, les voy a decir el consejo millonario para las mamás. Número uno, no les digan a sus hijos, así tal cual, tatúenlo, así por todos lados. Lo que sobre, te lo voy a dar. Porque créanme que los hijos van a poner sillas de Coca-Cola allá afuera, y le van a poner, de verdad, unos taquitos. A mí me han llegado 80 veces a decir que quieren dar en su boda hamburguesas o tacos para ahorrarse todo lo que corresponde con el banquete. Yo creo que la respuesta es, hijo, tenemos este presupuesto destinado para la boda. Una vez que cumplamos todos los requisitos y todas las cosas que tienen que ser, el excedente o las cancelaciones que tengan, bueno, pues será un ingreso que caerá para ti. Es bien distinto, porque si no, las dejan sin invitados. O sea, hay veces que me pasa que me hablan las mamás y me dicen, ¿cómo? O sea, ¿no me está dando invitados este huerco? Pues este huerco lo cuantificó y dijo, pues 200 menos. Y todos estos no los conozco yo, vámonos. Entonces sí pasa muy seguido eso. Entonces yo recomiendo que no lo hagan de esa forma y que primero hay que soñar un poco. Hay momentos, hay momentos de todo. O sea, al principio hay que como entender económicamente cómo es el proyecto, porque son proyectos pues de mucho dinero. O sea, la verdad, cada pareja toma el servicio. Este, a lo mejor no tiene una idea de cuánto cuesta una boda en Monterrey. ¿Cuánto es? Es la misma pregunta que pensé todos los días. Vamos a ver, el presupuesto medio y una que digas tú, esta es la boda más cara que ha hecho en la historia. No. Te voy a contestar, igual que le contesto a todo el mundo. El número que pensaste, multiplícalo por dos y agrégale un cero y es eso. Entonces, este, no sabemos. Pero hubo una boda en la que tú, ¿a quién tenían? ¿A Los Ángeles Azules? Pues hemos tenido, o sea, no hombre. A artistas y todo. Sí, o sea, y es padre. O sea, acabamos de hacer un cumpleaños que tuvimos a Alex Sintec tocando para, y era un cumpleaños. Este, o sea, cada quien, cada quien tiene como, recuerden una cosa, las bodas, las fiestas, los cumpleaños, las celebraciones, es un apapacho para nosotros mismos. Estamos un rato, y se los juro que, se los juro que lo veo como en momentos memorables para nuestra vida. Lo veo así, tal cual. Estamos un ratito en esta tierra. Es, 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 en un abrir de ojos, mira, yo ya voy a cumplir veintiséis años. Este. En, en quince días. En quince días ya. En quince días, cumplo ya veintisiete ya. Este, no, la vida se va tan rápido y la vida es tan, tan así, que es bien bonito. No se agobien por una boda, no la pierdan, no, no, no pierdan la cabeza, este, a veces veo discusiones de familias, a veces veo, este, pues sí, o sea, como diferencias. Y la verdad es el primer ejercicio que hacen la pareja en la que en realidad se, en la que en realidad está hablando. O sea, a ver, tú, nomás, nomás te lo pongo desde otro lado. Cuando son novios. Nunca hablan de dinero, de finanzas. O sea, ¿por qué? Porque el chavito pasa, el chavito pasa por la niña, divinos, ahí andan agarraditos de la mano, van, cenan bonito, listo, ya está. Y entonces, pues los papás del chavo, pues, pues ni modo, pues hay que empezar a dar un poquito más de dinero, pues porque, verdad, está invitando a la niña. Y después, la, después la chava, pues, verdad, pues conoce a los papás del chavo y viceversa y no sé qué. Algunas familias, inclusive, como que empiezan como a que se vayan de viaje. O sea, con las familias, como para verlos, verdad, porque cuando están de viaje es cuando puedes realmente ver la personalidad de, 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 verdad, es su frustración, es sus cosas, es su estrés, es su todo, verdad, su temperamento, de cómo se levanta, de cómo no sé. Entonces, empiezan como a hacer ese tipo de cosas. Cada familia tendrá la forma correcta en la que deba de educar. Por eso no me estoy metiendo en esa parte. Lo que digo es que nunca como equipo estás viendo hasta ese momento en el que ahora sí, ah, bueno, pues, o sea, de repente de la noche a la mañana de, literal, de estar yendo al cine o de ir por unos taquitos, o de salir al antro, de la noche a la mañana ya estás hablando de un presupuesto de millones de pesos y ahí lo tienen. Y entonces entre los dos. Y cuánto gana, cuánto gana y quién pone y demás. Exacto, y quién pone y cómo se dividen y a qué le damos prioridad y todo eso. Entonces, lo trato de hacer como una forma, o sea, hasta para los que lo disfrutan, o sea, para los que lo hacen, así tal cual, me gusta mucho que se vuelve un ejercicio para la vida. O sea, se vuelve un ejercicio para toda la toma de decisiones y son las cosas como qué cosas sí puedo soltar y qué cosas solamente pongas fuerzas, quiero. No negociables. Ah, y está bien padre eso, porque ves las cosas en lo personal y esto es como recomendación. Acuérdense, todo el mundo te dice exactamente lo mismo, de que te acuerdas de una boda, te acuerdas de la comida, te acuerdas de la música y que no falte qué tomar. Yo creo que inclusive la comida no necesariamente te acuerdas, te acuerdas más del servicio de la comida, no tanto de la comida. Porque podrías dar cualquier tipo de platillo, pero si el servicio estuvo espectacular, te acuerdas de eso. Oye, bien rápido estuve, perro, no sé. Entonces, existe otro tipo de experiencia. Es decir, ahora, ya verás, por ahí del mes de septiembre tengo unas cuantas bodas con un formato muy distinto. Vamos a ver qué tal funciona, no te lo voy a revelar mucho, pero es con un formato muy distinto. Y las mismas parejas son las que nos provocan, lo mejor que tenemos son nuestros clientes. Y lo mejor que es su creatividad, sus viajes, sus experiencias en otros lados, su curiosidad en redes sociales o lo que sea, nos traen ideas padrísimas que buscamos la forma como de implementarlos o de aterrizarlo y de llevarlo a cabo. En septiembre tenemos un par de bodas que tienen un formato muy distinto a lo tradicional. Y pues espero que, literal, estamos como cuadrando. Nuestra chamba es cuadrar que todo jale perfecto para que sea un formato de empate. Pero a mí lo que más me gusta en todas las bodas, y es un título personal, yo hace, cuando tenía 23, 24 años, hace 2, 3 años, lo que más me encanta, fui el amigo que todas mis amigas me invitaron a las bodas, a las bodas, a las grabaciones, a no sé qué, la frega, porque bailaba, porque bailaba, porque guapo, buen gusto, este, chulo el pelado, entonces, pues claro. Simpático. Simpático y bueno. Sencillito. Exacto, buen hondón. Este, y entonces, pues todas las amigas, fui con todas mis amigas a todos lados. Y entonces, realmente la música es algo que te puede transportar a otras partes, te puede llevar a momentos que te vas a acordar toda tu vida. O sea, acabamos de hacer una boda que trajimos una banda espectacular, te lo juro que de principio a fin, lo único que transmitía era alegría. Querías estar alegre todo el tiempo, querías aventar el plato para también bailar, ¿no? O sea, como que también, también, también hacer, también hacer parte. Son personalidades, no todas las parejas son iguales. Tengo parejas que son muy formales, muy correctas, muy no sé qué, bueno, no importa. Hay música también para eso. O hay parejas que son súper románticas y súper no sé qué. Bueno, hay que complacer eso. Lo importante es descubrirlos a ellos. Esto sí, esto sí es bien básico. No hagan un evento para los demás. Háganlo para ustedes. Porque, como se dice regularmente, ni Juana ni Chana. O sea, ni complaces al otro, ni te complaces a ti. Lo más padre es que te complazcas a ti. O sea, yo soy así, así me gusta a mí, quiero esto. Mira, hemos dado, hemos tenido bodas que son judías. Y entonces, por ejemplo, pues por su régimen de cómo tienen que comer y todo eso. Kosher. Kosher. Entonces, pescado blanco para absolutamente todos los invitados. Entonces, ¿tú crees? Hace poquito tuve una degustación y un chef le preguntó, la novia le preguntó al chef, le dijo, ¿tú qué escogerías o qué pondrías de alimentos? Y le dijo, yo no le preguntaría a nadie nada. Escogería lo que a mí se me antoje y eso es lo que les propondría. Y yo siempre les digo eso a todos los que van a hacer degustaciones. Entonces, no, quítense las cosas como, no, es que esto es lo que más le puede gustar a todo el mundo. No, pues entonces serviríamos pollo hervido todas las semanas, porque pues es lo que, ¿verdad? Hasta si estás malito de la pancita, pues te entra el pollito hervido. Gelatinita. Gelatinita. O sea, horrible, pues comida de hospital para que todo el mundo coma eso. No. Si a ti te... Hicimos una boda en encenada. Servimos pulpo, servimos langosta. O sea, cosas, cosas bien poco normales para eso. Y todo el mundo, o sea, al principio los papás se infartaron. ¿Cómo vamos a dar eso? Si no les va a gustar a la mitad, pues aquí hay dos sopas, ¿verdad? Que lo haga un ladito. ¿Mandé? Que lo haga un ladito y coma pan. Sí, los tentaculitos. Yo no como pulpo. O sea, si ves los tentaculitos y a ti no te gusta, no pasa nada. Pero veías el resto de los comensales y todos estaban felices. Porque justo era eso. Era como le estabas ofreciendo un poquito de eso. Y obviamente, pues digo, si hay personas que tienen como ciertos regímenes. O sea, así tal cual. Por ejemplo, ha pasado en muchas ocasiones que son vegetarianos, veganos. Ahora, eso es muy de la cultura americana. Este, ahora hay todo. Todo, o sea, literal. A nosotros nos dicen vegetariano, vegano, alérgico, bueno, gluten free, alérgico a los camarones, a los cacahuates. Y luego después de ahí empiezan con cosas raras. A la vitamina K. Soy alérgica a la pimienta. Alérgica a la sal. Alérgica al morro. ¿Cómo decidiste iniciar? O sea, ¿qué te motivó iniciar tu carrera profesional? Primero producía teatro musical. ¿A qué edad? Bien joven. Empecé bien chavo haciendo estas cosas. Recomendación para todo mundo. Es, sí entiendo que obviamente, por ejemplo, si estudias medicina o si estudias, este, cosas que son demasiado específicas, ¿verdad? Pues es obvio, ¿verdad? Pues es porque estás visualizando eso. Pero, por ejemplo, para mí, en mi parte personal, en mi parte artística, este, yo desde súper chiquito, este, me gustaba mucho el tema de la farándula, del artistear, de cosas, de, 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 de ese mundo, ¿no? Del mundo un poco de fantasía, de lo que se podía transformar los espacios, los escenarios y poder contar historias. Entonces, creo que esta parte de, de una cosa llevó a la otra, a la par de estar produciendo obras de teatro y cosas y así, me empezaron a pedir eventos. Y las primeras cosas que me pedían eran 15 años. Este, hice muy poquitos 15 años, este, es para algunos, no es para todos, este, los 15 años porque es, es una edad complicada para, para la quinceañera y también una edad complicada en la que, pues obviamente la mamá también tiene muchos compromisos que también tiene que cumplir. Y entonces, es como una, ahí empieza como, como un duelo, ¿verdad? De, de, de quién, de quién va a escoger ciertas cosas. Este, pero solito la, solito la vida, hace muchos años, este, literal 20 años, este, empezaron, me empezaron a pedir bodas, fiestas, como otro tipo de celebraciones. Y es bien padre. Y, pues, cuando te digo que, pues, en, en esta parte, tengo muchos años dedicándome a esto, haciendo eventos corporativos, eventos para empresas. Es como que, a veces me preguntan como, ¿cuál es el espectro, verdad? O sea, ¿estás catalogado exclusivamente para hacer bodas? No, porque has hecho, Ebe, posadas para empresas. Posadas para empresas, te estoy hablando de 30 mil personas divididas en cinco días seguidos, este, cosas, lo que te, días de la familia para 20 mil personas al mismo tiempo. O sea, eventos de, lo masivo a lo que se imaginen, hasta lo más íntimo que quieran, que quieran hacerlo. O sea, de, de, literal, o sea, fiestas en casas que son tipo súper chiquitas y muy, muy lindas pensadas. O sea, todo lo que, lo que cada quien quiera, ¿no? O sea, una celebración, un festejo, un propósito, algo, celebrar la vida. Este, cumplenso de los papás. Ahora estoy festejando mucho a papás que ya le hicimos bodas, 60, 50, 70 años, este, padrísimos. Bodas de plata, de rubí, de, de, de todas las, de todas las fechas. Bautizos, primeras comuniones, genders. Entonces tú, los casas, los casas, haces el gender reveal, haces el, bautiz, baby shower. Hace poquito tuve una conversación con una amiga que le manda un beso, que se llama Isabel Lustono, este, que tiene un programa en, en Los Cabos, que se llama Cabo Mil, eh, y me preguntaba un poquito de eso, del tema de los genders. ¿Sabes qué? Esto es paréntesis cultural. Te voy a decir porque investigué, investigué respecto a eso. Hubo un influencer que después de tener, después de tener como varios intentos de embarazo en el 2008, hace cuenta que queda embarazada. Y entonces ella, para transmitírselo a sus invitados, a todos sus seguidores y así, de que estaba embarazada, ella hizo un gender reveal. Pero de ahí, hace cuenta que todo el mundo se subió en el tren, ¿verdad? Pero se subió en el tren y ahora, ¿verdad? Pues, que pase el avión con los, con los, con los, con los, ya, ya es competencia, que explote, no sé qué, que caiga. Y ahí he visto 800 que... Bien curioso, como los americanos han tenido este gender reveal de muchos años, no es nuevo, pero como llega aquí y se convierte en una locura. La competencia, pero aparte, amo, por ejemplo, aquí contratan, literal, o sea, nos contratan para que les hagamos ese tipo de cosas y nosotros tenemos que buscar como a los expertos o a las empresas grandes que se dedican. ¿Qué van a hacer eso? Después voltás a ver genders en... ¡Ay! En... ¡Ay, siguen! En Europa o en otras partes, así, que te atacas de la risa porque son esos TikToks, o sea, hay uno que amo, que es una, a la amiga de la pareja, se ve, y entonces va corriendo. O sea, está la pareja ahí, entonces como que le dijeron, posen aquí, listos, no sé qué, entonces la amiga va corriendo y luego prende una cosa que van a hacer, que van a hacer unos cohetes y ella, tipo, no sabe para dónde. Entonces sale volando y se tira, se me hace lo máximo, o sea, pero es, es, es como muy, pues, verdad, pues, las amigas mismas para tratar de sacarlo adelante, así, este... No hay tanta producción. Sí, pues, lo hacen más, ¿verdad? Para la diversión, la gente lo hace, se reúne para divertirse y aquí es competencia. Sí, pues, sí, o amo los super favors, que me encanta, de que, pues, se les cayó la pelota y pum, no sale color, o loco, o sea, pues, está, está padre, es divertido y bueno, es una anécdota. Este, hay quienes hacen, hay quienes hacen genders, ¿verdad? Para, para justo esto y así, creo que más que, más que cualquier otra cosa, creo que lo bonito es pensar en que lo están compartiendo con su familia y que están haciendo momentos padres y listo. O sea, yo no me imagino, sé que a lo mejor habrá pasado, pero yo nunca he visto un gender en el que sale el humo color rosa y tipo, le hagan los papás, no, 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 por qué rosa, o sea, pues, no, o sea, no importa si sale rosa. Y el muchacho con 10 hijas, puras niñas. O sea, dale gorro, ¿no? O sea, no importa que te lo salga el humo, no importa que te lo salga la pelota, exacto, o sea, hay que pedirle, literal, que pedirle a Dios que venga el nuevo, el nuevo bebé, que venga sano y que todo lo que ustedes quieran. Entonces, pero, pero, pues sí, 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 a veces, este, pero hacemos todo, bautizos, primeras comuniones, fiestas, fiestas de cumpleaños, como que a veces, como que me, 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 como que se sorprenden y a veces. Entonces, es que te amas ser un wedding planner, pero eres un planner de eventos. Sí, de todo. Es un planner de la vida. Mira. Life planner. Sí, o sea, te voy a decir algo, que es bien bonito, es bien padre, por ejemplo, hay una parte de romanticismo, te lo juro, se me sigue poniendo la, hasta se me quiebra la voz y así, pero te lo juro que es bien bonito ver como dos corazones a esa edad, se están casando y entonces ponen todos sus sueños, todas sus ilusiones. Es bien bonito porque te enamoran y si a todo ese momento, aparte lo adornamos de una forma que esté hermosa y aparte lo musicalizamos de una forma espectacular. Se convierten en recuerdos espectaculares. Te estás haciendo una, te estás haciendo una película, te estás haciendo una película padrísima. Yo les digo siempre a todas, a todas las parejas que, pues obviamente, por ejemplo, regularmente contratan a fotógrafos o a videógrafos o así, y siempre les digo como, el día de tu boda disfruta un poquito más ese abrazo. O sea, porque después tengo gente súper seca que es tipo, listo, y ya se van. O el beso y listo. No, o sea, ese día vívelo tú también más, o sea, disfrútalo más. Si vas a abrazar, abraza un segundo más y disfrútalo y ya lo sueltas. Entonces, aparte de que le permites a los fotógrafos que capturan ese bonito momento, realmente le estás mandando al cerebro ese tipo de cosas como, esto no lo voy a volver a vivir. Y entonces, me lo tengo que quedar, me lo tengo que grabar. Y, por favor, a todos los que estén casando, a los papás y a todos esos, avienten el celular, dénselo a alguien, que les den cobertura. No hay nada mejor que vivir. Oye, hablando de eso, escuché a alguien que se dedica, ahora vende sus servicios para hacer todo el contenido. No es, no hay alguien. Hay mucha gente. Que te hacen el contenido para tus redes, para que no estés clavada en el celular grabando. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando vas, a todos los que viven aquí en Monterrey, cuando vas al Palenque, ¿verdad? Aquí al Domo Care. Cuando vas al Palenque, o vas a un concierto, al concierto del artista que más te gusta, o cuando vas a eso. Entonces, si tú lo quieres disfrutar, el concierto, digan lo que digan. Yo tengo, yo, a mí, soy fanático de ir a conciertos. Voy muy seguido a conciertos, me encanta. Estoy todo el tiempo buscando a ver a dónde y no sé qué. O sea, me gusta mucho esa parte. Pero, de verdad, en el concierto, el celular lo guardo, disfruto. Es, tipo, son dos horas para nosotros mismos. Es nuestro propio papacho. Hay quienes quieren tener un recuerdo, no sé qué. Pero hay quienes están todo el concierto grabando. Entonces, mi pregunta es, ¿fuiste al concierto para postearlo en redes o para vivirlo tú? Sí. Entonces, como que es lo mismo que les digo con el tema de los eventos en general, de las fiestas, de lo que sea, de la grabación de tu hijo, no sé qué. Está bien, grabas una foto, dos, tres fotos, pero suéltanlo como ejercicio para disfrutarlo uno mismo, para vivir el momento. No se repite. No se repite. Detrás de un celular no lo disfrutas. No lo disfrutas, es mentira. Último consejo para las parejas próximas a casarse. Último consejo para las parejas próximas a casarse. Reserven con tiempo. 20-22. Tengo agenda llena. Este año no lo puedo agendar. Ya estás lleno este año. 20-25. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien. Pero hay muchas fiestas disponibles. Encantado la vida. Te han pasado años, me queda muy claro que es diciembre y tienes todo el próximo año lleno. Saturadísimo. Sí, nosotros, afortunadamente, empezamos el año, cuando empezó enero, estábamos prácticamente a cinco o seis eventos de estar full. No significa que no hagan, o sea, a full en bodas, pero, por ejemplo, hay veces que hacemos un cumpleaños en martes, una fiesta, un jueves. O sea, tus fines de semana están full, pero, como dices, puedo tener otro tipo de eventos a lo mejor, a menos que alguien se quiera casar en un San Lunes, que no lo sé. Bueno, este año tengo una boda en domingo y es por una situación de trabajos. Y que prefieren mejor que ese domingo, padrísimo, ¿verdad? Claro. O sea, por supuesto, ¿verdad? O sea, este, consejos para los que se van a casar. Número uno, la boda no es el fin del mundo. Eso es lo más importante que tienen que saber. Es, uno, uno no, o sea, así como para los que son religiosos y así, hay quienes dicen como, naces, creces, te reproduces y mueres. En ningún lado dicen, naces, creces, te casas, haces una boda, haces una boda gigante y luego después te mueres. No es cierto, es mentira esa parte. Entonces, hagan una celebración que esté bien a gusto, que lo disfruten, que sea muy manejable el nivel de estrés. Dos, tampoco sientan como que toda la responsabilidad recae. Rodense de profesionales. Entonces, una frase que acabo de aprender hace pocos días y que me encanta, porque he usado 800 veces, encuentren cuando son ahorros malentendidos. Porque hay veces que la gente, o hay veces que te dicen o te aconsejan ahorrar en una cierta cosa que al final no es un ahorro y terminas gastando más haciendo otras cosas. Entonces, como malos proveedores, como, pues, otro, o sea, otra, o a veces, por ejemplo, vete a Estados Unidos y comparte el vestido de novia. El típico, no, el otro, el típico, ay, este, las probabilidades de que llueva, aunque sea octubre, Monterrey, son cero, güey, no pongas toldos, te están picando los ojos. Y luego, sí, después nos ponen a nosotros a parir chayotas para encontrar. Yo ya, de hecho, ya me sé en la danza de la lluvia para evitar que yo haya este molcajete y esos cuchillos clavados en forma de cruz. Toda esa brujería, pues, la tratamos de hacer todos los días de semana, ¿verdad? Se le echa ganas, pero no jala. O sea, si quieren me he visto de chamán, no pasa absolutamente nada. Pero, pero lo, lo, para las parejas que están pensando en casarse y así, es, uno, no se adelanten, es, es básico eso, este, no necesitan, o sea, no se adelanten, vívanlo. Cuando ya estén viviendo el momento, vivan el momento. O sea, porque después, después hay personas que están como, ¿qué es lo que sigue? Y que, y ya van a un paso, o sea, espérate, o sea, tipo, ¿cuándo disfrutas? Sí. Porque es, es, es esto, o sea, es, todo debe de ser disfrutable y sacarle un poquito de carnita y gozarlo para uno mismo. Entonces, creo en lo personal que, que una vez que te den anillo, no la pierdas. Este, cuando te den anillo, sigue siendo novia, sigue, sigue enojándote porque no te abrió la puerta, o porque no te pichó los tacos, o porque tú no le pichaste los tacos, o lo que sea. Pero sigan teniendo esa cotidianidad y una cosa independiente completamente es la planeación de un evento de esta importancia. Este, este, la otra cosa, este, es, pues, eso sí, les puedo decir, es, escojan un mes que esté como adecuado, establezcan un presupuesto, platiquen de números. No hay nada como hablar de números, asincerarse y voltear a ver, se los juro que parece muy fácil, o todo mundo lo decimos que es súper fácil, pero no para todos la conversación del dinero es, es un tema tan simple como, como eso. Entonces, es, es, tener como estas, estas cosas y decir, oye, bueno, mira cómo ves esto, no sé qué, establecer prioridades, este, y, pues, la verdad es que hay mil ideas que aparecen por todos lados, este, hay un tiempo para todo, creo que está bien padre como, háganlo por partes. El mejor consejo para cada quien que esté haciendo su boda, si estás a un año antes de casarte, ten tu salón, tu salón, tu iglesia, si te vas a casar por alguna religión, ten, eh, ten algunas cosas básicas, ya resultas, tu DJ, el fotógrafo, video, todo lo que quieras. Pero deja un tiempo para madurar, cada quien, crear, inventar, alucinar, consejos para los que se van a casar. Muy bien. Bueno, consejos rápidos. Ya empecé tarde, ya empecé lento con los consejos. No, lo más padre es, eh, disfruten el momento, no se adelanten, eh, tengan un tiempo en el que primero escojan las cosas básicas que tienen que existir, comida, lugar, este, dónde van a ser sus ceremonias, si van a ser algún tipo de ceremonia religiosa o nada más civil, cómo va a ser, quién la va a oficiar, eso palomearlo y tenerlo listo. Y después empiezan a crear. A veces me llegan, literal, no tenemos ni salón, no tenemos ni fecha, no tenemos ni nada. Me dicen, quiero una boda que sea color azul y entonces que nos... Se clavan en el detalle. Exacto. Entonces, es, es, es como, pues... Están decorando la casa sin tener el, el terreno. Exacto, o sea, entonces como que, como que hay que voltear a verlo al revés, o sea, es como un pasito a la vez, ¿verdad? O sea, como que primero tienes, y después el mismo lugar te va a exigir cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, amo hacer bodas en la Escuela Superior de Música. Si quedan, o sea, hago muchas bodas ahí, es un lugar que me siento, o sea, ahora estoy haciendo la gala del ballet de Monterrey, este, y con ellos ahí en la escuela y así, y es un lugar que es hermoso y es, y es padrísimo. Pero el lugar tiene tanta información alrededor y, y tiene tanta historia y tiene tantas cosas que, que ese lugar te exige ciertas cosas, o sea, así como que llegar y, ¿verdad? Y tratar de, de cubrirlo todo para que, entonces, pues, entonces para que nos casamos ahí, ¿verdad? Pues mejor buscamos otro espacio en el que, pues, tengan unas paredes X y, pues, a ver si lo forramos y lo hacemos. Este, este, hay muchos lugares que, que, que puede, que cada quien puede visualizar, este, las, lo que sí les puedo decir es, tip millonario es, quien te diga que las bodas en un all inclusive, en algún hotel, te salen más baratos, es mentira, nos están contando toda la historia completa. Entonces, antes de que den un peso para eso, porque seguramente muchas de, 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 de las mamás, de, 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 de las próximas noves te están, te siguen y a lo mejor tienen ese, tienen ese, no, mi hijita, pues, vámonos a Cancún y Bruto. Pues nada más, súmenle todos los numeritos, porque después el papá me habla fúrico y me dice, tú no, entonces, chequen, chequen bien esa parte. Y antes de gastar el primer peso, tengan más o menos una, una película completa de cuánto va a costar. O sea, es como cuando vas a construir una casa, ¿no? O cuando, claro, o sea, de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de esto, ¿verdad? Es lo mismo y no es tan difícil, porque a veces me dicen, no, es que, pues, nunca he hecho una boda. No, pues, también pasa lo mismo cuando compras tu primer carro. Cuando compras tu primer carro, tú estableces un presupuesto y dices, bueno, pues, más o menos. O la otra es que dices, ah, quiero ese carro en específico y cuesta tanto, porque vas, preguntas, te dicen, cuesta esto. Pues, ni modo, en 20 años más lo puedo pagar. Pues, bueno, pues, 20 años más, ahí estás, ¿verdad? A pie, a pie, hasta, pues, también, lo que sea, cada quien. O decides, y dices, no, bueno, me compro ahorita uno y entonces, en 10 años, pues, ya, cada quien. O sea, son como diferentes. Este, y a las mamás, las mamás suelen decirme dos comentarios súper seguidos. Este, muy normalmente me dicen, las mamás de novias, me dicen, pues, me toca casar hija. Entonces, pues, también está siendo parte de su boda. Y las mamás de novios muchas veces me dicen, no, pues, yo, este. Vengo invitada porque no es quien me pele. Sí, hay algunas que me dicen que nada más van y, shh, y ellas mismas dicen eso. Yo creo que los hijos pueden ser muy bien aconsejados por las mamás. Creo que las mamás tienen, ya se casaron, ya fueron a muchas bodas más que los hijos. Y sobre todo, también están invitando a sus compromisos. Y también, pues, hay que complacer a todos. Entonces, no se sientan relegadas, ¿verdad? Y el tip millonario, para que no las sientan relegadas y para que usted, para que usted no sea una mamá que el hijo no le permite entrar. Que la shh, exacto, que no le hagan shh. Es, no les digas, lo que sobre es para ti, mi hijito. Quítenle esa frase y van a ver cómo la van a hacer tan partícipe de la boda. Este, la verdad es que festejar es muy bonito. Compartir con sus seres queridos es muy bonito. Jamás es una inversión. Jamás. Si ustedes creen que hacer una despedida es muy redituable porque entonces te va a venir. Por regalos. No, es redituable. Lo haces por gusto. Lo haces por compartir, por estar ahí. Por los recuerdos. Por los recuerdos, por la familia, por los amigos, por la gente, por todo eso. Y es por un bálsamo para nuestro corazón. Pero en ningún momento lo haces porque esto sea rentable. No es. Que den de comer rico, bailen mucho, disfruten, no hagan los momentos tensos, no permitan que las situaciones familiares lo rebasen. Es un muy bonito momento. Todos los eventos, fiestas, bautizos, primeras comuniones, bodas, 15 años, es un muy bonito momento para perdonar a los seres queridos, para acercarse, para tener una excusa de poder abrazar cuando a lo mejor son muy fríos o son muy secos o son muy esto. Es un bonito momento. Simplemente para la hora de tomar las fotografías. Pues bueno, ya está al lado, pues también la abrazo. No pasa absolutamente nada. Disfrútenlo así. Es bonito. Pues qué bueno. Les mando un beso a todas mis clientas que son tus seguidoras porque me lo dicen varias veces. Yo sigo a tu hermana y no sé qué. Y así, bueno, pues a todas ellas les mando muchos besos. Y que se reporten. Y reportense. Mándenle un mensaje. Díganle, Michelle, que aquí están. Y pues nada, si alguien, pues ya saben mis redes sociales, hago cosas divertidísimas y hacemos que el momento sea muy placentero para todos. Muchas, muchas gracias.